Killer, killer, aquí todos somos killers Trigger, trigger, aquí todo el amor trigger Tiradores, rayos, mirar, damos miedo como thriller Ninguno me va a matar, ni siquiera como un Mac Miller La calle no te ama, te traiciona Te llena de huecos y te abandona Te hace tantos daños y tú nunca razonas La vida te cambia y te volviste otra persona Yo tengo un pana que si va a fueguillo Los hangios conmigo y una glove siempre anda conmigo El clip en el bolsillo y prende un blunt El homie y yo volado, hablando a ser nomillo Cuando pasan estas shorty y el pana y yo le decimos Coño, baby, está bien, pero mejor conmigo Y si tú andas, reciba, cabrona, yo andas, recibo El pana me interrumpe y disimulao, ya me dijo Que la puta era Eva de un cabrón que era enemigo Baby, dime dónde está el cabrón marido tuyo Yo sé que tú no lo amas, si no, no estaría en lo tuyo Si no lo quieres, chocale, está bien, yo no te incluyo Pero lo vamos a matar y si tú estás te llevas lo tuyo Killer, killer, aquí todos somos killer Trigger, trigger, aquí todo el amor trigger Tiradores, rayos, mirror, damos miedo como thriller Ninguno me va a matar, ni siquiera como un Mac Miller La calle no te ama, te traiciona Te llena de huecos y te abandona Te hace tantos daños y tú nunca razonas La vida te cambia y te volviste otra persona La tipa se me rió, pensó que le dijo un chiste y yo me río Y a mi mente digo, tú se la partiste Picha era with the soul Yo tengo como llegarle, busca el carro y da la vuelta Y la seguimos hasta su apartment Ese cabrón está ahí, te lo juro por su maíz No se va a salvar de ésta si trabaja un overnight El chama vende crack, vende polvo y también vende whip Cuando vengan a capearle le mandamos hasta los zinc Pasan cinco, pasan diez, pasaron veinte Un Toyota con dos chamacos sentados al frente Vienen a capear, yo lo sé porque bajaron la música Saca la cuarenta cara, vamos a mandar caliente Killer, killer, aquí todos somos killers Trigger, trigger, aquí todo el amor trigger Tiradores, Ray y Miller, damos miedo como thriller Ninguno me va a matar, ni siquiera como un Mac Miller La calle no te ama, te traiciona Te llena de huecos y te abandona Te hace tantos daños y tú nunca razonas La vida te cambia y te volviste otra persona